hola qué tal a todos queridos amigos suscriptores y no suscriptores sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a hablar de la telenovela hasta que la plata no se pare claro pero en su versión 2006 porque hay una versión del 2022 pero aquí estaremos haciendo un recorrido por los personajes de su versión original es decir la de 2006 así como que siempre les digo si quieren saber cómo lucen al día de hoy no se pierdan este vídeo marianza gil fue interpretada por valerí domínguez valerí es una actriz modelo presentadora y diseñadora colombiana fue coronada como señorita colombia en el año 2005 al día de hoy valerí cuenta con 41 años de edad así que tranquilas es un proceso sobre mi personalidad aprendí que soy marta isabel bolaños interpretó a claudia bermúdez la recuerda en verdad en la telenovela aquella vendedora de autos sexy pues esa fue interpretada por maita isabel bolaños quien es una actriz y empresaria colombiana de 49 años de edad en la actualidad maria helena toberín interpretó a los auras suárez desde la peña claro que si ustedes recuerdan bien este personaje pues esta es una actriz y modelo colombiana con larga trayectoria en la pasarela pero que luego deciden funcionar en la televisión al día de hoy cuentas con 60 años de edad carlos arango mejor conocido como el vendedor papeto fue interpretado por giovanni álvarez actor de cine y televisión colombiano de 46 años de edad en la actualidad reconoció por participar en telenovelas como la reina del sur y escobar el patrón del mar nelson josé ospina mejor conocido como el dandy fue interpretado por lincoln palomeque nacido en cúcuta norte de santander el 20 de marzo de 1977 este es un actor colombiano quien al día de hoy cuenta con 45 años de edad con larga trayectoria en la televisión nacional e internacional rubén valenzuela saint o el tinterillo fue interpretado por gustavo ángel gustavo es un actor de televisión colombiano conocido por sus diferentes participaciones en séptima puerta hasta que la plata no se para y los caballeros la prefieren bruta al día de hoy cuenta con 53 años de edad rafael de jesús méndez rengifo fue interpretado por víctor hugo cabrera cabe destacar que para este actor este fue su primer protagónico víctor hugo al día de hoy cuenta con 54 años de edad su última aparición en televisión fue en el año 2011 marcela carvajal interpretó a maría alejandra maldonado ricaurte marcela es una actriz y directora colombiana nacida el 28 de junio de 1969 en la ciudad de bogotá al día de hoy cuenta con 53 años de edad y liana gonzález desde la torre interpreto a maría victoria para mejor conocida como vicky o la pajarita liana es una actriz de teatro televisión colombiana reconocida por interpretar este mismo personaje el día de hoy cuenta con 45 años de edad y su última aparición en televisión fue en la nocturna susana rengifo secretaria de colombia autos y amiga de la doctora alejandra fuente verdad por catering porto catering es una actriz y presentadora colombiana de cartagena de indias al día de hoy esta hermosa mujer cuenta con 45 años de edad edgar marino como no recordar este controvertido personaje claro que sí fue interpretado por ernesto benjumea hijo del también actor carlos benjumea quien al igual participó en esta telenovela ernesto el día de hoy cuenta con 56 años de edad germán ramírez o simplemente ramírez fue interpretado por mario ruiz mario es un actor colombiano de 69 años que es el día de hoy Caterin bellis interpretó a Isabel Duarte la generala tiene como particularidad Caterin que es esposa de ernesto benjumea quien interpretó a marino en la telenovela así como lo oyen caterin al día de hoy cuenta con 51 años de edad a marino y la generala carlos cerrado interpretó a ramiro jiménez o jiménez dios mío este es un actor colombiano que es conocido por su participación en yo soy betty la fea carlos al día de hoy cuenta con 58 años de edad vicente chávez cómplice de rubén fue interpretado por álvaro rodríguez quien es un actor de cine y televisión colombiano al día de hoy cuenta con 74 años de edad nacido en sevilla valle del cauca efraín álvarez o conocido como el contacto fue interpretado por ricardo leguizamón ricardo es un actor de cine teatro y televisión colombiano nació el primero de mayo de 1976 en bogotá al día de hoy cuenta con 46 años de edad el joven óscar dueñas y en ese entonces interpretó a juanito flores mejor conocido como trapito oscar es un actor colombiano quien así luce al día de hoy jorge maldonado o j fue interpretado por humberto dorado humberto es un actor escritor dramaturgo guionista director y productor de teatro cine y televisión colombiano al día de hoy rosario maldonado fue interpretada por constanza duque constanza es una actriz de teatro y televisión colombiana quien así luce a sus 71 años de edad esta actriz sigue vigente en la televisión su última participación fue en el año 2022 santiago alarcón interpretó a jaime rincón pobre jaimito quien embarazó a la pajarita santiago alarcón es un actor colombiano reconocido por el man germán quien al día de hoy cuenta con 43 años de edad anna maría arango interpretó a leonio rengifo de méndez madre de méndez esta es una actriz colombiana de televisión cine y teatro vigente su última participación en televisión fue en el año 2022 julieta méndez fue interpretada por adriana silva actriz y modelo colombiana quien es conocida por ser o participar en el reality protagonista de novela al día de hoy cuenta con 44 años de edad y es una mujer que es bastante espiritual se dedica a la yoga don gastón parra el hombre que la palabra sion rojo interpretado por césar mora césar es un actor colombiano de televisión cine y teatro compositor cantante además de director de orquesta 62 años son los que cuenta al día de hoy gustavo angarita jr interpretó a franklin parra gustavo es un actor director y productor de cine y televisión hijo del también gran actor gustavo angarita al día de hoy cuenta con 50 años de edad giovanni parra fue interpretado por fernando solor sano fernando es un actor colombiano de cine y televisión también es comunicador social y periodista de profesión al día de hoy cuenta con 59 años de edad margalida castro interpretó a azucena margalida es una actriz colombiana con larga trayectoria en el 2015 fue galardonada con el premio víctor nieto a toda una vida en el teatro y la televisión al día de hoy cuenta con 79 años de edad rosemary porque se interpretó a ruby quien no recuerda a esta sexy enfermera ruby o rosemary al día de hoy cuenta con 56 años de edad así luce vicky hernández interpretó a carmela muñoz doña bastora vicky es una actriz colombiana teatro cine y televisión con amplia trayectoria profesional al día de hoy cuenta con 77 años de edad germán escallón interpretó a el poeta germán el día de hoy cuenta con 62 años de edad eduardo de de la peña conocido como el divertido fue interpretado por javier género júnior actor y odontólogo colombiano doña dolores fue interpretada por carmenza gómez actriz colombiana a 70 años de edad al día de hoy ricardo veiles interpretó a guillermo soler ricardo es un actor colombo británico quien al día de hoy cuenta con 59 años de edad ramón fue interpretado por juan carlos arango actor colombiano de televisión quien al día de hoy cuenta con 58 años de edad su última aparición en televisión fue en el año 2022 en las villamizar andrés felipe martínez interpretó a ricoberto martínez andrés felipe es un actor y guionista colombiano de 60 años de edad en la actualidad su última aparición en televisión fue en el año 2020 en verdad oculta a rencar en la bella karen fue interpretada por tatiana rentería quien es una actriz de cine teatro y televisión colombiana 54 años de edad es su edad en la actualidad café con aroma de mujer en el año 2021 fue su última aparición en televisión ismael dueñas el bebé fue interpretado por carlos el gordo benjumea este fue un comediante director de teatro y actor de cine teatro y televisión colombiano lastimosamente falleció el 13 de mayo del 2021 a sus 80 años de edad javier genico interpretó al doctor gabriel bernal fue un odontólogo actor de teatro y televisión colombiano quien lastimosamente falleció el 14 de octubre del año 2018 a sus 81 años de edad para culminar nuestro vídeo tenemos a pepe sánchez quien interpretó alberto manrique pepe fue un actor guionista y actor de televisión y cine colombiano quien lastimosamente falleció el 21 de diciembre del año 2016 a sus 82 años de edad no 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 no